¡Hola Wows! ¿Qué tal estáis? Tras la ceremonia de los Grammys 2022, hoy os he preparado una lista con 13 récords y curiosidades en la historia de los Grammys. Como quiénes son los artistas que han ganado más veces, quién tiene el récord de mayor número de álbum del año, los que han ganado las cuatro categorías principales o incluso los que jamás han ganado ni un solo Grammy. Así que empezamos, estamos en Wow Que Pasa y esto es... It's Music Search El mayor número de Grammys en la historia lo tiene el ya fallecido director de orquesta George Salty al haber ganado 31 a lo largo de su carrera de las 74 nominaciones que tuvo. El segundo lugar lo tiene Beyoncé que al lograr cuatro premios en 2021 suma un total de 28, por lo que con cuatro Grammys más que ganar en los próximos años se pondría a la cabeza como la mayor ganadora de la historia. Casi todos los primeros puestos de mayor número de Grammys los ocupan hombres, por lo que las siguientes mujeres que tenemos en el top son Alison Krauss con 27, Ariza Franklin con 18 y Adele, Alicia Kiss y Sissi Winans con 15 cada una. En algunos puestos más abajo nos encontraríamos a Lady Gaga con 15 y Taylor Swift con 11 Grammys ganados. En cuanto a grupos o bandas, la que tiene la victoria hasta ahora con más Grammys en su poder es U2 al haber ganado 22, muy por encima de otras bandas emblemáticas como Metallica que tiene 8 o los Beatles y Coldplay que cuentan con 7. El récord de mayor número de Grammys ganados en un mismo año lo tienen Michael Jackson al llevarse 8 en 1984 y Santana que lo empató en el año 2000. En cuanto a mujeres, Beyoncé y Adele empatan con 6 cada una en 2010 y 2012 respectivamente. Jaycee es el artista con más nominaciones en la historia de los Grammys al acumular 83 hasta la fecha y justamente su esposa Beyoncé es la mujer con más nominaciones con 79 en total ocupando la cuarta posición de nominados a nivel general y entre medias tenemos a Alex Beatle, Paul McCartney ocupando la segunda posición con 81 nominaciones. Taylor Swift es la única artista femenina que cuenta con 3 Grammys en la categoría más codiciada que es Álbum del Año por sus discos Fearless de 2010, Ninety Night de 2016 y Folklore de 2021 empatando el número con Fran Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder. La categoría Grabación del Año premia al sonido de la canción Cómo se escucha todo mezclado y se le entrega al artista, a los músicos y a los productores e ingenieros. Solo dos artistas en la historia han ganado tres veces el Grammy a grabación del año. Bruno Mars por Upton Funk, 24K Magic y la reciente ganadora Leave the Door Open y Paul Simon por Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water y Graceland esta última de 1988. La categoría Canción del Año premia a la letra de la canción y se le entrega al artista y al compositor responsable de la letra en caso de que no haya sido el mismo artista. El récord de haber ganado más veces Canción del Año hasta ahora es de dos y además de los compositores, los únicos tres artistas que lo tienen son YouTube por Beautiful Day y Sometimes You Can Make It On Your Own Adele por Rolling In The Deep y Hello y Bruno Mars por That's What I Like y Leave the Door Open. Hacemos un momento, una pequeña pausa antes de continuar con los récords para que me regaléis un super like si os está gustando el vídeo. Me sigáis en mis redes sociales que aparecen por aquí abajo y en la caja de descripción. Y muy importante, suscribiros a WowQuéPasa si aún no lo habéis hecho activando la campanita de notificación para que os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Olivia Rodrigo se ha convertido con 19 años y un mes en la tercera artista más joven en ganar la categoría de Mejor Artista Nuevo por detrás de Liam Rimes que tenía 14 años y Billie Eilish con 18. Olivia le arrebató así a Cristina Aguilera la tercera posición tan solo por un mes de edad ya que Cristina tenía 19 años y dos meses cuando lo ganó en el año 2000. Los cuatro premios más importantes en los Grammys son Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo. El conjunto de estos cuatro premios se conoce como General Phil Awards y solo lo han conseguido ganar en la historia tres artistas. Christopher Cross fue el primero ganando los cuatro premios en 1981. Adele fue la segunda en unirse a este club aunque ella no ganó todos en un mismo año sino que en 2009 se llevó el de Mejor Artista Nuevo y en 2012 los otros tres gracias a su álbum 21 y su canción Rolling in the Deep. En 2020 Billie Eilish se convirtió en la tercera en obtener este logro y la segunda que lo consigue en un mismo año gracias a su primer álbum y al tema Bad Guy. Adele es la única artista en la historia en haber ganado dos veces los tres premios el mismo año a Canción, Grabación y Álbum del Año en 2012 y 2017. Los chicos de BTS se convirtieron en 2021 en el primer y hasta ahora único grupo coreano en ser nominado al Grammy gracias a su tema Dynamite en la categoría de Mejor Performance de Duo o Grupo Pop recibiendo su segunda nominación en la misma categoría en 2022 por su tema Butter aunque sin ganar ninguna de las dos. Hay artistas que sorprendentemente a pesar de tener un gran número de nominaciones jamás han ganado un Grammy como Snoop Dogg con 17 nominaciones Bjork con 15 nominaciones Katy Perry que ha perdido sus 13 nominaciones Nicki Minaj con 10 Los Backstreet Boys con 9 Sia también con 9 Abril Lavigne con 8 nominaciones o incluso la mítica banda Queen que solo recibió 4 nominaciones en su carrera sin ganar ninguna Al grupo ABBA le ha costado casi 50 años recibir su primera nominación al Grammy que tuvo lugar este año en la categoría de Grabación del Año gracias a su nuevo tema I Still Have Faith On You por lo que hay otros artistas que no deben perder la esperanza ya que por el momento jamás han sido nominados como Little Mix la banda de Jared Leto 30 Seconds to Mars Blackpink One Direction o las icónicas Spice Girls Selena Gomez formaba parte de este club pero al igual que ABBA recibió también este año su primera nominación gracias a su álbum en español aunque al menos en su caso tan solo fueron unos 13 años de esperar ¿Cuál de estos récords o curiosidades te sorprende más? Déjamelo en los comentarios los estaré leyendo y dando corazón a los mejores recuerda que cada semana subimos un vídeo de cine o tele con Edu y otro de música conmigo muchísimas gracias por vernos yo soy Serge y esto ha sido ¡Wow que pasa!